Oliver Contreras Marcos Reyes 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 Famoso zorrillo, graffiti, sangre, picoso, cholo, diablo, brother. Marco Reyes. Aquí se llegó el staff de Producciones Rojas. Ernesto 1, 2, el lobito al staff, el sonido chambaó, toda la chambomanía. Marco Reyes. Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor. Marco Reyes. Escríbemelo, carnalito. Marco Reyes. Para Diego Sánchez, tío de la Camacho, Álex López. Hubiera sido fiel, para los carnales 26. ¿Cómo dice? Marco Reyes. Este tema se lo digo en especial, Elena Rivera. Miriam. Marco Reyes. Toda la gente de New Jersey, gracias por venir. Nati Morales. Marco Reyes. Ángeles Bravo. Ajá. Quique, 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 quique. Dice, vuela, que vuela. Palomita, vuela para sin parar. Avísale, dice, éxtasis, que carnalitos 26, acaban de llegar, esto lo dice el maldito esponja. Dice, venga para el tito. Para el panuco, ponki, chavo, pollo, picoso. Pase, pitufo, tigre, chepe. Para el oaxaco, grafiti. Marco Reyes. Dice, para el maldito bar, el famoso diablo lisones. Para el sangre, el ro del duque. El zorrillo, cabezas, camuco, cholo. Marco Reyes. ¿Cómo dice él? Para la famosísima nena. Todas las que faltaron. Malditos pongas siempre y para siempre. Marco Reyes. Carnalitos de la 26. Ajá. Cumbia. Cumbia. El karma si existe, esa es mi teoría. Dale sabor, Juanito, la. Me tocó perder. A que la graves y la subas al canal más cerro. Marco Reyes. ¿Cómo dice él? Tony Martínez. La cámara chambera. Ajá. Marco Reyes. Y el sonido. Chamba, 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 chamba. Marco Reyes. Marco Reyes. Bienvenidos al espectáculo. Auténtico. Original. Marco Reyes. ¿Cómo dice él? Cuánto debía, lo pagaría. El karma si existe, esa es mi teoría. Yo te sigo fiel como yo. Juanito Live. Juanito Live. La champa manía desde la urbe de hierro, New York. La vida. La vida. Te sientes tan vacía y no vives tranquila. Ajá. Si hubiera sido fiel. Dice que somos como el chicle. Nadie nos masca pero no nos traga. Si hubiera sido fiel. Dice que somos la central de la cumbia. El mero mero J.C. Monarga. Producción es J.C. Monarga. Antes de ti. Último cachito, hija. Ajá. Para la mentira, yo creo que es de familia. ¡Cumbia! Marco Reyes. Venga para Spray. Para Spray García. Para Spray García. Marco Reyes. Marco Reyes. Este tema se le doy con especial para la famosísima Tania. La mera Tania de Nueva York. Marco Reyes. ¡Codice! Tony la cámara chambera. Juanito Live. Pa' que me la subas al más. Intentarnos tal vez a YouTube. Marco Reyes. ¡Codice! Aniversario Monarga. El sonido cumbia latina. El sonido cumbala. Marco Reyes. El sonido cumbia latina. El sonido cumbia latina. El sonido cumbia latina. El sonido cumbia latina. Venga el saludo para Abelos Torres. Ramón Salazar. ¡Cumbia! Marco Reyes. Marco Reyes. ¡Dales sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! Marco Reyes. Marco Reyes. Marco Reyes. Mándame el saludo para todas las chicas tepo. Para la princesita azteca. Princesa Tepo. Mar Tepo. Andrea Tepo. ¡Ajá! Marco Reyes. ¡Siempre y para siempre! ¡ Pyh kek! Axeus. ¡Todo a la gente el kiluco de los hombres! Marco Reyes. Manito Live. ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor! Marco Reyes. Love, What? Auténtico y original. ¡Extasis! Argoniza y se va Y dice que se va Marco Reyes Marco Reyes La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Marco Reyes Gracias por ver el video.